Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis pasando estas Pascuas? ¿Os habéis ido de vacaciones? Yo no. Yo no me he ido de vacaciones porque las Pascuas, así como las Navidades, es un periodo prohibido. No nos dejan cogernos vacaciones porque se supone que son los momentos de más venta y entonces tienes que estar ahí. Pero bueno, no pasa nada. Llevo años sin cogerme en estas fechas vacaciones, pero algún que otro día libre he tenido. Por ejemplo, el Viernes Santo, que sí que lo tuve libre y nos fuimos toda la familia. Vamos, los hijos de Quique, mis hijas, con los respectivos novios. O sea, ya somos un montón. La familia va aumentando y nos fuimos a pasar el día por ahí, por la zona de Volvaite, que estuvimos en unas piscinas naturales súper bonito. Eso para ir en verano y darte un bañito espectacular. Os estaré poniendo imágenes de alguna fotito que nos hicimos. Bueno, una zona preciosa y la tenemos pues a una hora, sí, una horita de casa, una hora, una hora, un poco más. La tenemos súper cerquita. Y bueno, pues eso que pasamos todo el día por allí y parecemos, ya os digo, ¿os acordáis de esa serie de los Serrano? Esa serie que hacían hace un montón de años, que era también una pareja de divorciados que se juntan con los hijos de él, con las hijas de ella y son un montón. Pues eso parecemos nosotros. Nos falta vivir juntos, pero todo llegará, ¿sabes? Todo llegará. Bueno, pues otra cosa que quería comentar en este vídeo es que conocí a la ganadora del quemador de incienso porque cuando se puso en contacto conmigo me dijo que era de Valencia también y mira, me llevé una alegría. Así que nos conocimos, yo le di su quemador, me hizo una visita al trabajo, os pondré también aquí una foto. Yo le pregunté a Eva si me daba permiso y Eva me dijo que sí, que sí, que me daba permiso para poner la foto. Así que aquí la tenéis. Me encantó conocerte Eva y bueno, eres un encanto. Estuvimos ahí dándole a la lengua un buen rato, que ya estaba toda preocupada y dice, no te van a reñir. Digo, no, tranquila, no pasa nada. Digo, no hay mucha afluencia de gente en ese momento y bueno, luego cuando se fue Eva ya me puse las pilas y terminé todo lo que tenía que hacer. Y nada, eso os quería decir también. Como yo sé que hay mucha gente que no me sigue por Instagram y por allí publiqué mi nuevo diseño de vela que me quedó monísima, os voy a dejar de todos modos mi Instagram por aquí porque estáis a tiempo de seguirme, ¿vale? Por si os apetece verme por allí, allí voy subiendo, ya os digo, cosas de decoración, alguna rutina de limpieza, os comento de algún producto y también os enseño mis velas porque últimamente me ha dado por hacer velas que me encanta, me encanta. Tengo pendiente el vídeo que ya lo tengo grabado de enseñaros cómo hago las velas que es súper sencillo. Bueno, pues este es mi último diseño que estoy encantada con esta velita. La tengo aquí en la habitación porque le pega mucho el estilo. Mirad, ¿os acordáis? Yo compré en la tienda Teddy, compré esta telita que es así como de rejilla con la puntillita. Luego esto es un vaso reciclado, es de alguna conserva, no lo recuerdo bien. Aquí como veis la vela ya está gastada un poquito porque la enciende un poquito todas las noches. Lleva como una especie de pan de oro. Eso también lo compré en la tienda Teddy de manualidades. Además, a ver, pan de oro. Supongo que no es pan de oro, es una imitación. Pero queda muy chulo, ¿sabes? Ahí dentro de la vela. Y eso os querían también enseñar mi nuevo diseño de vela. Aquí tengo otro, ¿vale? Este también lo hice. Estos recipientes los compro en Amazon. Mirad, aquí tengo mi otra velita. Esta también la he hecho yo. Además, las dos con olor... Esta no, esta es con olor a flores y la otra que os he enseñado con olor a vainilla. Me encanta este recipiente. Lo veo súper mono con la tapita. Mirad qué chulo, ¿vale? Y bueno, tengo varios de muchos colores y muchos diseños y yo de vez en cuando pues voy haciendo velitas. Y ahora sí, vamos a ir ya con el tema del vídeo, pero os voy a hacer un pequeño resumen. El vídeo de hoy va a ir, pues bueno, vais a tener recetitas. Unas recetas súper sencillas. Tanto del costillar este que os enseñé que había comprado el líder, como luego de un postre súper sencillo y muy rico. Luego vais a ver la rutina, que estoy con la rutina ya de primavera de toda mi casa. Y luego vais a ver también, pues que desgraciadamente tuve un atasco en el fregadero. Bueno, un atasco monumental. Me tocó desmontar absolutamente todas las tuberías de debajo del fregadero porque son varias, ¿sabes? Es como un puzle. Tuve que desmontarlo todo. No sabéis lo que saqué de ahí dentro. O sea, eso fue... Yo os advierto que si sois muy aprensivas, esa parte del vídeo os la saltáis porque no veáis lo que saqué de dentro de las tuberías. Eso sí, le hacía falta porque un fregadero se me quedó completamente atascado. O sea, el agua se quedó ahí y dije, madre mía, esto tengo que hacer algo y lo voy a hacer yo porque así me evito llamar al fontanero y me evito gastarme una pasta, ¿sabes? Y al final lo conseguí. Todo eso también lo vais a ver en este vídeo. Yo ya me voy a callar porque si no se va a hacer muy largo, como siempre. Así que, bueno, yo espero que os guste. Si os gusta este vídeo, yo esto no lo digo nunca, pero lo voy a decir. Me dais un dedito arriba, ¿vale? Me dais un like si os gusta y si no estás suscrito, os suscribís. Por cierto, por cierto, Virginia, no te despidas sin decir esto. La bienvenida, ¿eh? La bienvenida a toda la gente nueva. Que habéis entrado mucha gente últimamente. Yo estoy muy contenta, pero me apetece también dedicaros eso. Un momentito para agradeceros, que me veáis, que confiéis en mí y que os quedéis aquí en este canal, ¿vale? Ahora sí. Venga, vamos con el vídeo. Os comenté que os iba a enseñar cómo hacía esta súper sencilla receta de esta costilla de cerdo al ajillo. Yo la compro en Consum y también la compro en Lidl, que lo visteis en mi vídeo anterior de compra. He puesto una fuente de barro que tengo para el horno, la tengo hace un montón de años. Coloco papel de hornear porque es que así es mucho más fácil luego de limpiar, porque quitas el papel y ya está. Y luego lo frotas un poquito con un estropajo y punto. Una base de patatas. Esta vez no tenía cebolla, así que simplemente le puse patata, orégano, un sazonador de carne y un buen aceite de oliva. Eso también es muy importante. Ah, y sal, aunque no se ve en la imagen, pero también le he añadido sal. Pongo el costillar y lo tendré en el horno a unos 180 grados una horita. Pasada esa hora, le daré la vuelta al costillar y lo dejaré otra media horita más. Y pasada la hora y media, hora 45 minutos según tipo de horno, pues este es el resultado. La costilla queda en su punto, queda muy jugosa, muy tierna, se deshace, puedes dejar el hueso prácticamente pelado. La patata también quedó muy rica, bañada así con el jugo de las costillas y esta comida yo la hice para un fin de semana y os digo que perfectamente pueden comer tres personas. Yo ahora voy a emplatar un plato. Esta era la ración de Quique, que tenía mucha hambre. Prácticamente le puse medio costillar a él con su guarnición de patatas y bueno, le encantó. La verdad es que como ya viene adobada al ajillo, pues es que está muy, muy rica. Y aprovechando que el horno está caliente, también voy a hacer un postre súper sencillo, pero eso sí, riquísimo. Una bandeja de horno, papel de horno y estoy añadiendo azúcar moreno. Ahora he cogido y he pelado dos manzanas, les quito la parte central donde están las semillas y lo pongo boca abajo. Y ahora voy a utilizar masa de hojaldre, cualquier masa de cualquier supermercado. He cortado cinco círculos en total que hice y lo que hago es forrar, forrar la manzanita. Le estoy dando como una forma porque van a ser como unas florecitas. Ahora lo meteré en el horno y os dejo en pantalla los tiempos y también la temperatura que tuve estas florecitas de manzana y de hojaldre. La verdad es que ya habéis visto lo sencillo que es. Ya lo he sacado del horno y este es el resultado. Hay que dejarlo enfriar para así luego darle la vuelta. Y una vez esté en frías, voy a utilizar una para que veáis lo que le puse porque esto es el toque estrella. Una crema de queso con piña y papaya, pero le podéis poner cualquier crema de queso. Yo le voy a añadir una cucharada de estas de postre colmadita en el centro porque como veis tiene forma de flor. Es como una florecita. Y como toque final, un hilito de miel, de una buena miel por encima. Esto le da un toque súper bueno y ya habéis visto lo fácil que es hacer este postre. Súper fácil. A mí es que la manzana asada me encanta. Y si encima le pones que si el hojaldre, que si la cremita de queso y ahora el toque de miel, madre mía. Esto está de verdad. Qué bueno. Voy a partirla por la mitad para que veáis cómo queda. De hecho, la manzana la verdad es que queda en su punto. Y mirad qué espectáculo. Es que esto está... Madre mía, es que veo las imágenes y se me hace la boca agua. Buenísimo, buenísimo. Y al día siguiente, lunes, empecé con la limpieza de primavera, que voy a hacer los armarios. Ah, os tengo que enseñar este plato que compré en la tienda Teddy. Estaba rebajado porque era de la decoración de otoño. Un eurito creo que me costó, pero me llamó tanto la atención. Solo quedaba ese y me lo traje a casa. Estoy guardando todo lo que he fregado porque me quiero dejar las pilas despejadas porque ya os digo que voy a empezar a limpiar los armarios de la cocina. Os tengo que decir que me puse un cronómetro de una hora. O sea, solo iba a estar limpiando la cocina una hora porque luego también me quedaba por hacer los cuartos de baño. También tenía que poner una lavadora, tenía que hacer la comida y me tenía que ir a trabajar. Entonces pensé, digo, bueno, una hora de limpieza así a fondo de la cocina, lo que me dé tiempo y si tengo que seguir otro día, pues sigo otro día. Bueno, voy a utilizar el Disiclean desinfectante, desengrasante, que me ha gustado mucho. Lo que utilizo es una balleta de microfibra que está bastante húmeda. Añado el producto a la balleta y froto los armarios. Y yo ni los seco ni nada. Ya sabéis que yo busco limpiezas rapiditas y no me gusta tener que estar aclarando ni secando. Yo lo que hago es que limpio, dejo secar, mientras organizo, tiro cosas que tenía en el armario que ya no quería y una vez seco ya lo coloco todo al sitio. Como veis, aquí ya las conservas, que es lo que tengo en este armario, conservas, pasta, legumbres, es lo que tengo aquí ya organizado. Y ahora me paso al armario donde tengo los platos, vasos, tengo los cuencos, tengo las botellas que me llevo al trabajo. Bueno, aquí tengo un poquito de todo, pero también le hacía falta una limpieza. Sí que es verdad que tampoco es que están muy sucios, ¿vale? Pero de vez en cuando, ya os digo, una o dos veces al año, a mí esta limpieza me gusta hacerla. Y lo mismo, el trapito y froto todo el armario. Ha pasado por ahí mi hija porque se estaba preparando el desayuno porque se iba ya a la clínica dental donde está haciendo las prácticas. Y bueno, ya os digo, primero limpio la parte de arriba del armario, una vez seco lo coloco todo en su sitio y luego ya me paso a la parte de abajo. Este producto de Bicyclean de Lavanda la verdad es que me ha gustado mucho. Yo lo he comprado en Carrefour porque me lo habéis preguntado. En Lidl no lo venden, en Mercadona evidentemente tampoco. No sé si en Consul lo tendrán, pero bueno, que sepáis que en Carrefour lo tienen, además toda la gama, porque se ve que hay varios olores y de distintas limpiezas. Y bueno, yo cuando lo acabe pienso comprar de esta marca algún otro producto porque me ha gustado mucho. Bueno, yo este armario ya lo tengo prácticamente terminadito. Estoy colocando todas las cosas a su sitio. También lo que voy a hacer es limpiar las puertas, limpiar las puertas por dentro. Lo que son los armarios por fuera, las puertas por fuera lo haré en otra limpieza. Yo ahora estoy haciendo lo que es por dentro de los armarios. Y por dentro de los armarios, pues es también la puerta por dentro. Bueno, que me organizo así. Yo me lo organizo de esta manera. Y así es como me ha quedado de limpito y de organizado. Ahora me voy a pasar al armario de abajo. Que, como podéis comprobar, esto es un desastre. Este armario necesitaba sobre todo organización porque limpieza, tampoco os digo que está muy sucio, que estaba muy sucio, pero sí organización. Sí que habían bolitas de la comida de Oreo, por ahí sueltas, porque aquí pues tengo la comida de los animales. Y hay veces que mis hijas pues les dan de comer y no van con mucho cuidado y se les caen las bolitas y ahí se quedan. Hasta que la mami va y lo limpia, ¿sabes? Bueno, como veis lo estoy quitando todo y ahora ya me pasaré a limpiarlo. Y también voy a utilizar, como estoy haciendo con toda esta limpieza, el producto este de Bicyclean. Las cajas organizadoras también me gusta limpiarlas porque también estaban un pelín sucias. Esta yo creo recordar que la compré en Ikea y estas cajas la verdad es que van muy bien. Esta es de Ikea pero tengo otras dos que son del bazar chino porque en el bazar chino pues también tienen. Pero bueno, que vienen muy bien para tener ahí los productos de limpieza que si los quieres sacar y para hacer una limpieza simplemente sacas la caja y ya está. Lo tienes que estar sacando bote por bote. Bueno, pues ya habéis visto que estoy dándole con el Bicyclean, esta vez lo he echado directamente y ahora le froto y lo mismo, lo dejaré secar y cuando lo seque pues ya pongo todos los productos otra vez. Coloco las botellas grandes detrás, encima de este mantelito. La verdad es que es un salvamantelito que ya no lo utilizo y lo pongo aquí porque las botellas sobre todo estas que son de metal pues para que no se quede un cerco así oxidado que alguna vez me ha pasado. Y ahora ya meto las cajas de organización con todos los productos que a mí me gusta tener más a mano y que me gusta tenerlos aquí en la cocina y justo debajo del fregadero. Las puertas por dentro también las he limpiado y en esta tengo este soporte que compré en el bazar chino donde yo aquí me guardo los recambios de guantes, de estropajos. Tengo el estropajo que es especial para hornos, ese rojo que también lo compré en el bazar chino. Ahora voy a colocar las cajas donde tengo la comida de los animales. Os enseño estos salmones que le compro a Ivana, que le doy como premio, le encantan porque una vez probó la comida de oreo, que es así como más saladita, le gustó mucho y dije bueno, os voy a comprarle estos salmones y de vez en cuando como premio se lo doy. Así es como me ha quedado el armario, como podéis comprobar, muy organizado, muy limpio. He tirado un montón de cosas que ya no me hacían falta y que no he utilizado. Pero después de tanta organización, de colocarlo todo en su sitio, de tener este armario tan limpio, fijaros lo que me pasó a la semana, justo a la semana siguiente. Pues que tenía un atasco en una pila que me dejó de funcionar, se me quedó el agua estancada, no tragaba el agua y es que no me extraña. Vais a ver lo que tenía acumulado. Estas imágenes no son aptas para gente muy aprensiva, pero escúchame, es lo que hay. Esto es lo que se nos acumula en las tuberías. Bueno, yo la verdad es que iba a limpiar solo un trozo, pero luego me vine arriba, empecé a desmontar todas las tuberías de debajo del fregadero y vi que es que había mucha porquería acumulada. La verdad es que es asqueroso. Esa es la palabra, asqueroso. Fijaros cómo estaba. Bueno, esto requería una limpieza en profundidad de todas las tuberías. Ya os digo que me vine arriba y empecé a quitar todas las tuberías, pero es que limpie hasta esta, que es la que va justo hacia dentro de la pared. Pero el cúmulo de suciedad era tremendo. Esto requería una limpieza súper urgente. Y como era una limpieza que no tenía prevista, pues eché mano de lo que tenía por casa. Eché lejía para desinfectar bien. También utilicé este cepillito finito alargado que tengo para limpiar tuberías. Pues lo metí dentro y empecé a frotar, a girar, para así deshacer todo lo que había dentro, que estaba como solidificado. O sea, era algo exagerado. Todo lo que estáis viendo aquí en la pila es lo que había aquí dentro. Solo en este trocito, eh. O sea, imaginaros el resto de las tuberías que estaban exactamente igual. Y después de limpiar la conciencia, mirar cómo se me ha quedado de limpita, eh. Con lejía y el cepillito ese, súper limpio. Pero luego me salí a la pila que tengo en la terraza y empecé a limpiar este otro trozo, que era un poquito más difícil porque tenía como muchos rinconcitos para limpiar. Entonces utilicé un cepillo que yo tengo, un cepillo viejo, que lo utilizo pues para limpiar la lavadora, el lavavajillas. Lo utilicé también de chilejía, eh. Y con el cepillito, poquito a poquito, empecé a darle y la verdad es que, como ahora luego veréis, se me quedó súper limpia. Y como ya os he dicho, desmonté cada trozo de la tubería y también limpie este que no se puede desmontar, que es el que va a la pared. Bueno, yo no lo intenté, no sé si se puede desmontar. Y utilicé este limpiador que tengo para las botellas, que esto directamente ha ido a la basura, ya os lo digo yo. Es que vamos, es que no, ni me he parado a limpiarlo, porque fijaros la porquería que había. Ahora lo que le estoy echando es otra vez lejía. Estoy echando un montón de lejía aquí al tubo. Le voy a volver a dar con este cepillo limpiador de botellas y vais a ver la diferencia, eh. Vais a ver cómo sale ahora de limpio. Vamos, es que estaba prácticamente blanco. Y bueno, ya habéis visto, cada trozo limpio en profundidad y ahora lo que estoy haciendo es colocarlo todo a su sitio. Os tengo que decir que no fue algo fácil porque había veces que no me enroscaban bien, no me encajaban bien, y yo tenía miedo de colocarlo mal y luego a la hora de abrir el grifo que, pues eso, que se me colase el agua, que se filtrase el agua por las zonas, las juntas que no estaban bien encajadas. Pero bueno, al final lo conseguí porque soy muy cabezota y yo dije, esto yo sí o sí lo tengo que dejar como toca. Nada, abrí el grifo y luego con un papel de cocina empecé a tocar todo lo que son, donde están las roscas, donde encaja una tubería con otra para ver si perdía agua. Como vi que la servilleta salía completamente seca, dije, pues ya está, Virginia, ya lo tienes. ¿Tuberías limpias? Limpias no, súper limpias y yo contenta. Eso sí, le dediqué casi toda la mañana. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar el armario, que como veis, pues estaba lleno lleno de salpicaduras. También tenía aquí el barreño, por si acaso aún me goteaba algo de agua cuando abríais el grifo. Pero como no es así, que estaban las tuberías bien colocadas y perfectas, pues nada, voy a quitar el barreño, que vais a ver el agua como caía de sucia, ¿vale? Y ahí está el cepillo. Hasta a Oreo le daba asco. Dijo, madre mía, ¿esto qué es? Esto, qué asquerosidad. Pues nada, voy a limpiar el armario. Lo que voy a utilizar esta vez es lejía. Ahora, cojo la servilleta de papel que había utilizado para secar las tuberías blancas, para quitar así un poco de suciedad. Y ahora con un trapo, eso sí, con lejía, ya os digo, porque quería desinfectar muy bien, muy bien el armario. Voy a darle con lejía y ya está. Y cuando se seque, pues ya lo coloco todo al sitio. Bueno, la verdad es que esta limpieza lo que me ha evitado es llamar a un fontanero y me ha ahorrado una pasta, ¿sabes? Pero bueno, le hacía falta porque ya os digo que se me había quedado, sobre todo, una pila. No me tragaba nada, se había quedado el agua estancadísima. Bueno, y ahora sí que sí, ya todo colocado, todo en su sitio. Ahora sí que puedo decir que tengo este armario ya súper limpio y finiquitado. Lo que voy a hacer ahora es limpiar la pila. Esta era la pila donde se me había quedado el agua estancada. Voy a utilizar otra vez la lejía porque ya os digo que lo que quería era desinfectar bastante. Estoy utilizando un estropajo y la lejía, ¿eh? Lejía normal, la que yo siempre compro, especial para la limpieza, no para la lavadora. Pues le voy a afrontar bien a todos los rinconcitos y lo voy a dejar actuar un ratito para que la lejía haga su función y desinfecte muy bien. Y ahora con un trapo de microfibra, pues aclarar y quitar todos los restos de lejía, sobre todo de aquí del grifo, dejarlo todo muy limpito. Y como último paso voy a echar en cada desagüe sosa. Estoy echando sosa cáustica aproximadamente en la cantidad, como si fuesen tres cucharadas soperas. Y ahora lo que voy a añadir es del hervidor de agua, pues eso, agua muy muy caliente. En las dos pilas. Y esto lo dejaré aproximadamente media horita para que la sosa haga su función y luego lo aclararé con bastante agua templadita o bien del grifo. Da lo mismo. Me apetecía darle un brillo extra a la pila de acero inoxidable, así que voy a utilizar este limpiador que es especial para acero inoxidable. Le doy un poquito con el papel de cocina, esto le da un brillo muy bueno. Este producto yo lo utilizo desde hace mucho tiempo, también para la campana extractora. Y bueno, pues ya tengo las pilas limpias también y desinfectadas. Y ahora me voy a hacer un té de jazmín, que me lo merezco. Este té de jazmín, ya visteis que lo compré en Lidl y se ha convertido en mi favorito. Me encanta, me encanta. Lo dejo un poquito reposar y ahora como toque final voy a añadirle un poquito de miel. Y como veis, este bote de miel no tiene etiqueta porque es una miel que me regalan y que viene directamente del panal de las abejas. Está buenísima, la verdad es que se nota que es una miel de calidad. Y tomándome mi té me voy a despedir. Yo, como siempre, espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y sobre todo os haya motivado y os haya dado valor para limpiar las tuberías de vuestras casas. Bueno, ya sabéis, amigas y amigos, que yo estoy súper feliz de estar por aquí, pero muchísimo más feliz de que vosotras y vosotros estéis ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!